La Argentina de Mauricio Macri, ante el ajuste, las medidas tomadas en favor de los sectores concentrados de la economía, la inflación galopante, el desempleo, el aumento de la pobreza, ha decidido buscar chivos expiatorios. En general los chivos expiatorios son sectores trabajadores, sectores que tratan de buscar cada día el pan para sus hijos y entre esos chivos expiatorios han aparecido los migrantes, blandiendo estadísticas falsas, blandiendo prejuicios, dichos xenófobos apelando a lo más bajo de la condición humana al estilo Trump, el gobierno de Mauricio Macri, en este caso a través de la figura de su ministra de seguridad, estigmatizó a peruanos, paraguayos y bolivianos, acusándolos del aumento del delito en ese país. Aquí trataremos hoy ese tema y desmontaremos estas mentiras que intenta imponer el macrismo en la Argentina, estos chivos expiatorios que busca como cortina de humo para tapar la ineficiencia de este año y pico de gobierno que lleva la restauración neoliberal y conservadora en la Argentina. Lord, un placer tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Ojo con los Medios. Muchas gracias, doctor Mariano, muchas gracias a la gente que nos sintoniza a esta hora de la noche y bueno, empezamos una vez más este ciclo de Ojo con los Medios. Y bueno, es cierto y tenemos que destacarlo y decirlo también de manera muy concreta y muy específica. Son dichos que han calado un poco en la sociedad boliviana, pero también hay una respuesta de parte del gobierno, de parte también de la sociedad civil que plantea y vive de cerca también esta situación. Y como bien lo decías tú, doctor, parece que vienen siguiendo también una línea. Hace tiempo también en este mismo programa hablábamos en Chile, una misma situación que está siendo utilizada como plataforma para sus futuras elecciones, específicamente con el señor Piñeira, ahora con Macri y pues esta restauración neoliberal junto con la restauración conservadora en Estados Unidos plantea como una columna un guión a seguir, obviamente para lavarse las manos. Bien, vamos entonces rápidamente a la información del tema, en este caso los dichos de Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad de la República Argentina. que acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos. Y sí, además, muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen, tanto sea como capitalistas o como mulas o como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico. Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que trabajar. Del 6% de presos en todo el país, de presos que robaron o que asesinaron o que cometieron un, digamos, un robo de un celular o una bicicleta, a 33%. Quiere decir que la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país. Ahora bien, la respuesta no se ha dejado esperar. El cónsul boliviano en Argentina, Ramiro Tapia, le da una respuesta precisamente a la Ministra Bullrich. Indignados por semejantes apreciaciones, por dignatarios de Estado que tienen una subjetividad para hablar de temas tan álgidos como el narcotráfico, los delitos federales, que creo que ameritaba un buen análisis previo a lanzar algunas estadísticas que carecen de seriedad y que lamentablemente enturbian a todos los hermanos países, a naciones, amigas, que en la generalidad están perjudicando no solamente a nuestros connacionales, sino están creando un mal precedente para hablar mal de hermanos, de extranjeros en general. Y en este caso nosotros hemos mandado ya una nota oficial a través de nuestra embajada, a la Cancillería Boliviana, para tener una posición oficial de protesta ante estas apreciaciones que hemos... Efectivamente, Ramiro Tapia, el cónsul boliviano en la Argentina, señalaba que las estadísticas que dio la Ministra Bullrich carecían de sustento. Esto es efectivamente así, si usted quiere puede tomarse el trabajo de ingresar a la página de la Procuración Penitenciaria de la Nación en la República Argentina, que es el organismo que regula a las cárceles federales. Es mentira que el 33% de los presos en Argentina sean extranjeros que hayan cometido delitos vinculados para el narcotráfico. El 5,7% de las cárceles en la Argentina hay presos que son extranjeros. El 5,7%. Es muy grave que una Ministra de Estado utilice y estigmatice a colectivos migrantes en la Argentina que van a trabajar, que van a ser grandes a la Argentina porque la Argentina se ha hecho de olas migratorias en diferentes tiempos de su vida desde su composición como República a principios del siglo XIX. Esta política lamentablemente está cundiendo no solo en América Latina sino también en Europa y ahora con Trump esto genera que sectores que profesan el odio, que profesan la intolerancia se sientan envalentonados. Esto es muy grave. En Mar del Plata triunfó, por ejemplo, en la localidad balnearia de Mar del Plata un alcalde también xenófobo, racista, misógino y eso ha provocado que en este último tiempo en Mar del Plata haya habido ataques de patotas contra estos sectores. Vamos a ver la respuesta y la decisión que tomó hoy el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a estos dichos en la palabra del Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Consideramos una apreciación desafortunada de nuestra Ministra Argentina. Una declaración desafortunada, primero porque no está respaldada por datos. Es obvio que cuando se hace una afirmación, mucho más cuando puede afectar el sentimiento de ciudadanos extranjeros, lo importante sería respaldarlo con datos oficiales, con estadísticas, con casos, con, qué sé yo, referencias que pudieran objetivar estas afirmaciones que las consideramos graves. El delito del narcotráfico es un delito de orden transnacional y Bolivia no solamente a través de la nacionalización de la lucha contra las drogas ha adoptado una política soberana que se traduce en la asignación de recursos económicos del TGN, que se traduce en los esfuerzos que hacen nuestros dispositivos de fuerza pública y nuestras propias comunidades campesinas, con resultados muy significativos en los últimos años. sino que además nosotros hemos formulado una estrategia de regionalización de la lucha contra las drogas. Y esa estrategia de regionalización no solamente significa posicionarla como agenda de trabajo fundamental de las distintas plataformas de integración regional, UNASUR, CELAC y otros organismos, sino que también supone un trabajo conjunto, particularmente con los países vecinos. En el caso de Bolivia y Argentina, hemos elaborado y formulado una agenda de trabajo conjunto que supone la designación de oficiales de enlace, el intercambio de información estratégica, el intercambio de capacidades institucionales y capacidades experienciales acumuladas en la lucha contra las drogas. Y supone fundamentalmente la realización de operativos simultáneos, sincronizados y coordinados en la zona de frontera. De tal manera que debemos rechazar esta suerte de estigmatización contra nuestros compatriotas bolivianos que coincide con el discurso Trump, que es un discurso xenofóbico, es un discurso en apariencia exacerbador de sentimientos patrioteros, en fin. No quisiera pensar que en el caso de mi colega de Argentina, esta pérdida de línea discursiva de sectores conservadores les esté llevando a hacer este tipo de estigmatizaciones. La Cancillería va a convocar a la representación diplomática, al embajador de Argentina, acreditado en Bolivia, a efectos de pedirle una explicación. Y nosotros, en todo caso, reafirmamos nuestra voluntad de trabajo conjunto, simultáneo. Esto, de pronto, merita una reflexión. Y esta reflexión viene, habiendo el contexto, todo lo que de pronto se vive en Argentina, y más claramente el doctor nos dará un vistazo también, pero lo que nosotros percibimos y vemos es de que hay una gestión de gobierno mal vista, por un lado. El rechazo hacia la gestión de Macri y sus ministros es también mal vista. No hay una justificación de las cosas que logran hacer. Tarifazos, el tema de la luz, el tema del gas, el tema de problemas con varios sectores que se están movilizando porque los empleos han sido reducidos a mínimo, mucho desempleo en la Argentina, un malestar total. ¿Y qué es lo que en el pasado se utilizaba? Pues un poco mezclar o combinar las cosas para distraer, en realidad, de las cosas que son importantes. Y este es un caso muy particular y muy emblemático al, como lo decíamos al principio, echar la culpa a otras personas. Y hay otro detalle, y es muy concreto en esto. Hace poco, Mauricio Macri hacía una relación de cómo era la gestión, según él, y daba estadísticas y daba números y planteaba, y uno lo escuchaba y decía, bueno, parece que fuera cierto. Pero si uno analiza realmente los otros números más fríos, se nota que hay una gran diferencia y pasa lo mismo con la ministra Bullrich, Patricia Bullrich, que se plantea esto, y se olvida precisamente de lo que ha generado la gestión de gobierno, ese desempleo, ese malestar, que obviamente lleva a esos problemas de seguridad nacional, pero, ojo, no son todos los migrantes, ni peruanos, ni bolivianos, ni colombianos, ni toda la gente que, gentilmente, Argentina ha acogido con sus brazos a esta gente que busca un mejor porvenir para ellos y su familia. Y eso es lo que sucede. Y lo decíamos y lo planteábamos, parece ser una línea, un eje troncal en un discurso conservador de derecha, en un discurso político neoliberal en el cual está Argentina. Y a esto queda claro también una situación que llama mucho, por lo menos en lo personal, el tema de la preocupación de la integración latinoamericana. Este tipo de cosas crean sesgos, crean esa desconfianza entre el vecino. Y esto es lo que se ha destacado en la CELAC últimamente, que la integración en Latinoamérica y los países del Caribe van a ser muy importantes con lo que se viene, obviamente, desde el anterior viernes con la gestión del señor Trump. Sí, y además, el gobierno de Macri tiene un encono con migrantes trabajadores humildes, que con todo el derecho migran de país en busca de un mejor bienestar para su familia y sus hijos, pero hace la vista gorda con empresarios como Lewis o como Benetton, que es la Patagonia argentina, vienen robando tierra, llevándosele a precio de gallina muerta, y han reprimido a los mapuches en el sur argentino, en el departamento de Chubut, porque no los dejaban entrar en su tierra. Han cercado la tierra y de repente sus pobladores originarios no pueden ingresar. Y el gobierno defiende, sí, a esos extranjeros que se apropian de tierra argentina, para ver la dualidad, el doble rasero y la doble moral que tienen. Por otra parte, Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad, tiene un currículum muy amplio en saltar de partido político en partido político, en estar siempre cerquita del fuego del poder, famosa también como Ministra de Trabajo en el gobierno de la Alianza de la Rúa, en el año 2000, por quitarle el 13% de sus salarios, porque estos gobiernos no le quitan a los ricos, le quitan a los pobres, le quitaron a jubilados y a trabajadores públicos, el 13% de su salario para hacer ajustes en el Estado. Estos son los que gobiernan hoy en la Argentina. Mirá la caricatura que sacó hoy el diario Página 12, un diario progresista, que ha tenido una amplia difusión y un amplio repudio a esta situación que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri. Lo vemos, por favor. El chiste dice, Trump va a construir un muro en la frontera con México, y ahí Patricia Bullrich diciendo, qué horror, nosotros vamos a quedar de este lado, junto a los bolivianos y a los peruanos. Es la caricatura, esta ironía que utiliza Patricia Bullrich. Y vamos rápidamente a la segunda nota, Cuchicuchi, que es un tuit de un periodista que es un operador del gobierno de Macri. Subimos la nota, por favor. La captura, gracias. Es Eduardo Feynman, un periodista que hace operaciones políticas generalmente, y publicó este sello falso donde decía que cuando un turista ingresa en la Argentina, le ponen un sello, como dice turista, prohibido trabajar y estudiar. Ese sello, eso obviamente es trucado, es falso, obviamente Feynman no le interesó chequear esa información, y lo que hizo fue de esta manera trabajar en esta posición del gobierno argentino para estigmatizar a migrantes bolivianos en la Argentina, peruanos y paraguasos, en este caso bolivianos, puedo decir con mucho orgullo que tengo muchísimos amigos y compañeros de militancia bolivianos, aportan muchísimo a la economía argentina, es el segundo colectivo migrante en la República Argentina después de los paraguayos, y si uno suma a la cantidad de hijos y nietos de bolivianos, podemos decir que son argentinos de nacimiento, pero también bolivianos de corazón, se supera el millón de bolivianos, y la incidencia que tienen en el delito no llega al 1%, y la incidencia que tienen en la economía, y en lo que los enseñan culturalmente, en la voluntad y en la capacidad de trabajo, es impresionante, y deberíamos estar agradecidos por eso, y ofendidos también cuando son explotados, por ejemplo en talleres clandestinos, o en las huertas, tenemos que desterrar este discurso xenófobo y racista, nos hace mucho daño, el mundo es lo que es gracias a la migración, si no hubiese habido migración, no estaríamos ninguno de nosotros acá. Queremos presentar un archivo, porque esto no es nuevo, en 1978, fíjense este archivo que rescatamos, viene de la época de la dictadura argentina, 78, dictadura en Argentina, y dictadura en Bolivia, Videla y Banzer, miren el eufemismo de la televisión pública en ese momento de la Argentina, cuando expulsaban a ciudadanos bolivianos, esto es lo que no se puede repetir ahora en la Argentina, por eso te mostramos este archivo. Necesidades de reordenamiento edilicio, determinaron un amistoso acuerdo, entre la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y el consulado general de la República de Bolivia, el que determinó el feliz retorno, de varios contingentes de ciudadanos bolivianos, a distintas ciudades de su patria. Decir adiós a los amigos siempre es difícil, pero cuando el camino a recorrer, lleva como destino final, el reencuentro con la tierra que los vio nacer, se hace menos doloroso. Los medios puestos a disposición por las autoridades argentinas, en estrecha colaboración con sus pares de Bolivia, fueron clara muestra de los reales papeles e inequívocas relaciones de los dos países, identificados en un mismo destino. El amor al prójimo, la libertad, la paz. Así, asistentes sociales velaron en todo momento, por la atención del contingente, especialmente ancianos, niños, alimentos, asistencia médico-social, y una sonrisa permanente, quisieron ser tal vez el, hasta luego, a los destinatarios de un feliz retorno. Patria Bolivia, como la quiero yo. Con emoción muy profunda, que venga la segunda. Cochabamba, La Paz, Oruro, muchos otros nombres podrían entrar en la lista de las ciudades que se unieron a los festejos, dando cordial bienvenida. Y en todas ellas, resonó ardiente la palabra clara del primer mandatario de Bolivia, General Hugo Banzer Suárez. Hoy mi vida, también mi corazón, esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. O entonces cuando Banzer dijo, Hermanos bolivianos, hoy más que nunca, la patria que los vio nacer, se siente feliz y alborozada, al recibir en su regazo a sus hijos, que por la fuerza de las circunstancias del pasado, se vieron en la necesidad de buscar horizontes de realización, más allá de nuestras fronteras. Esta gente retorna a su patria, para aplicar los conocimientos adquiridos en esta República Argentina. Sin lugar a duda, podrán aportar su imaginación y espíritu de sacrificio, en la proyección y desarrollo de Bolivia. La hermandad latinoamericana es posible. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo, ay, la, 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 la. Bueno, un ejercicio comunicacional de las dictaduras argentinas y bolivianas, para presentar como un acuerdo amistoso, lo que en realidad fue una deportación. Y Banzer diciendo que recibía a sus compatriotas que se tuvieron que ir por algunas circunstancias, recordemos que muchos se tuvieron que ir justamente por la represión, el exilio forzado producto de la dictadura. Bueno. Y no se olvide que en esa temporada, desde esa década, esa década del 70, del 80, el Plan Cóndor también era parte de esta situación. Y bueno, el manejo mediático que lo hacen es increíble. Yo creo que a muchas personas que han vivido ese momento, les va a parecer hasta indignante el cómo han hecho este montaje, pero ha sido una cosa que ha ocurrido, que pasa, y va dentro de esa misma línea que le hemos estado explicando esta noche. Un guión, un manual, para echar la culpa a otros. Sí. ¿Loro nos trajo algo para distender un poquito? Sí, sí. Y sería bueno que el señor Mauricio Macri vea realmente cómo es la cultura de los bolivianos y cómo es que esta ha sido vista a través de agencias noticiosas de afuera, hablando precisamente de la Alacita. Veamos esta nota, por favor. La capital de Bolivia celebra la fiesta de Alacita dedicada a Equeco, dios andino de la abundancia. Durante tres semanas a partir del martes, 25.000 comerciantes ofrecen todo tipo de figuras en miniatura, pequeñas casas, autos, billetes y todo tipo de bienes. Estamos ahumando para que haya una prosperidad. Cada año hacemos eso para que se les cumplan sus deseos. Como se dice, la fe mueve montañas. Uno tiene fe, por lo motivo hacemos, ahumamos así. Vengo de los Estados Unidos a comprarme en este día especial una casita que me hace falta. Entonces esto es importante para nosotros, para mi familia. Y con la suerte del Dios Equeco, del Rey de la Abundancia. Alacita significa cómprame en idioma Aymara, pero no se trata solo de bienes materiales. Algunos bolivianos también ofrendan objetos para traer el amor, buena salud o éxito profesional. Necesito una casa, así que compré una casa miniatura. Me gustaría mudarme a una casa linda en La Paz, así que compré una casa bonita y un pollo. Significa que conseguiré novio. La celebración pagano-religiosa fue postulada para convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO este año. Bien, eso es la cultura nuestra, la cultura paseña. Le comento, doctor, para un poco de esto. Es una de las tradiciones más antiguas que tiene Bolivia. La iglesia viene desde la prehistoria. No, la prehistoria. La época precolombina. La época precolombina. En todo caso, y es que está la isla del Equeco, que era la representación de estos dios de la abundancia, que en su momento, antes de ser descubierto por los españoles, estaba, por decirlo así, desnudo. Llega a la iglesia católica y le pone, en ese sincretismo, lo viste al Equeco, por el tema de la fertilidad. Hay un caso muy particular, 1781, el cerco en La Paz de Tupacatari. Y Sebastián Segurola, al año de este cerco, pues instala la Feria de las Salacitas. Porque durante todo ese cerco, la persona que le servía, no les hizo faltar el alimento. Porque el cerco de Tupacatari fue fuerte. Y le explican, después le piden, y bueno, tenía la muchacha, el Equeco, con comida. Y a partir de eso, se crea desde 1781, precisamente esta Feria de la Alacita. Otra de las cosas que es muy particular dentro de nuestra cultura, es el creer en que estas cosas pequeñas, que son la representación de lo que uno desea con fe, tiene que ser el 24 a media, al mediodía, es ahumado por los yatiris, y la gente que tiene más fe, lo lleva a la iglesia para ser bendecido. Ese sincretismo católico que se vive, es parte de esto. Y le comento que en Argentina, en Buenos Aires, se ha implementado esta fiesta de las Salacitas. Está en Puno, Perú, está en el norte de Chile, y ha llegado la fiesta hasta Estocolmo, en Suecia. Entonces, es una fiesta, es una creencia que ha trascendido las fronteras, y que forma parte de esa cultura del boliviano, que cree en que va a conseguir sus cosas, pero a través del trabajo. Y eso es el boliviano, y ese es el paseño, su trabajo. Bueno, como nos ven de muchos lados a través del YouTube, cuando subimos los programas, esta explicación es muy buena, y de paso le voy a pedir que le mande un beso grande, un saludo, a una admiradora suya. Una persona muy linda, mucha luz, que se llama Nana, y que vive en el País Vasco, y que le encanta, y le gustan mucho sus apreciaciones. Así que, si por favor le mando un saludo. A Nana, entonces, un saludo muy cordial, gracias por vernos, por escucharnos, y estaremos en contacto. Muchísimas gracias por esa preferencia. Y nos vamos al corte con el Papirri, por ejemplo. Uno de los artistas más espectaculares de Bolivia, multifacético, escribe, toca la guitarra muy bien, ha hecho de las canciones más emblemáticas. Claro, y precisamente es emblemática también su canción de las Salacitas, porque refleja precisamente lo que es esta fiesta. Los dolores, parmizos, los humores, el corazón palpita. Escavando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las Salacitas. Lleve mistura a las doce, pintando la rutina, cambiamos el planeta. Al chalear la esperanza, una pia tigrado, circula por mis penas. Alacita, al aplena, Alacita, de baja casera, Alacita, algarila, sé que el requeco cambiará mi vida. Alacita, al aplena, Alacita, de baja casera, Alacita, algarila, sé que el requeco cambiará mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Una imagen dedicada a Trump, a Macri, a Piñera, a los fascistas, a Marine Le Pen. Hay esas diferencias que hay, ¿no? Porque como sea la protege la monita a este perrito, ¿no? Claro. Bueno, pasamos a la información de Estados Unidos-México. Así de una. Trump anunció que iba a construir el muro finalmente, firmó el decreto ejecutivo y dijo que México lo iba a pagar. El martes que viene se tenían que reunir en Estados Unidos, en su primer encuentro bilateral, Trump y el presidente de México, Peña Nieto. El viaje fue suspendido, obviamente, ante esta situación. Vamos a ver el informe de la televisión española, en el cual escuchamos las voces, además, del corresponsal en México y el corresponsal en los Estados Unidos. Así es. Ese tuit ha causado estupor y ha cambiado el curso de los acontecimientos. De todo el mundo es conocida la actitud del presidente de México, que hace unas horas reiteraba que México no pagará el muro. Al escuchar el tuit, al verlo, una gran mayoría de la opinión pública mexicana ha pedido que no sea Donald Trump el que marque los tiempos de México, aunque se esté de acuerdo en negociar. Desde Estados Unidos, desde Washington, el ministro Luis Videgaray, el ministro de Exteriores mexicano, seguía insistiendo en que él vio signos positivos en el discurso de ayer de Trump cuando dijo que a Estados Unidos le convenía un México fuerte con una economía fuerte. Pero el tuit de esta mañana lo ha cambiado todo. También las palabras de Trump cuando comparaba lo que es el déficit comercial con el aprovechamiento de un país sobre otro. Peña Nieto ha hecho caso de la opinión pública y ha tomado esta decisión. Ahora le aplauden desde la derecha a la izquierda. El PAN, el PRI, que es el partido del gobierno, el PRD, Morena. Y es que Donald Trump está consiguiendo algo único en México y es unir a la clase política. Aquí en Estados Unidos el presidente Donald Trump dice que la cancelación de esa reunión se ha tomado, se ha decidido por mutuo acuerdo entre él y Peña Nieto. A menos que México trate con respeto a Estados Unidos, dice Donald Trump, ese encuentro sería estéril. La relación entre los dos países está deteriorando en los últimos días y hay que tener en cuenta que es una relación muy estrecha en lo comercial. Estados Unidos es el principal socio comercial de México y México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos. Como decíamos, en el centro del debate está ese anuncio para ampliar el muro fronterizo con México, pero también hay otras muchas políticas relacionadas con la inmigración y muchas de ellas están irritando a muchos grupos de activistas aquí en Estados Unidos. Ayer hubo manifestaciones en ciudades como Nueva York y hoy en la ciudad de Filadelfia, donde está el presidente. Lleva menos de una semana de la Casa Blanca y la relación con México se deteriora a gran velocidad, hasta suspender el encuentro entre Trump y el presidente Peña Nieto que estaba previsto para el martes próximo. A menos que México trate a los Estados Unidos con justicia y respeto, ese encuentro será estéril. México no pagará ningún muro. Poco antes Peña Nieto había cancelado la reunión, acorralado por un mensaje del presidente estadounidense que dijo públicamente si México no quiere pagar por el muro, será mejor suspender el encuentro. El presidente Trump está decidido a ampliar el muro en la frontera para frenar la inmigración. Ayer aprobó un decreto para impulsarlo, aunque no será tan fácil. El Congreso deberá autorizar el gasto que puede llegar a los 15.000 millones de dólares. La inmigración abre otra batalla política dentro de Estados Unidos. Trump quiere forzar a cumplir la ley federal a las llamadas Ciudad de Santuario como Nueva York o Los Ángeles, donde no se persigue activamente a los indocumentados, les retirará fondos federales. No deportaremos a los neoyorquinos que respeten la ley, no vamos a desgarrar a las familias, ha dicho el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, respecto a los inmigrantes irregulares que viven en la ciudad. Hoy Donald Trump prepara un nuevo decreto para lanzar una investigación sobre un supuesto fraude en las elecciones. El presidente cree que hubo millones de votos ilegales a favor de Hillary Clinton, aunque ninguna prueba apoya esa teoría. Bien, esta es una cosa de locos, es una cosa muy pesada, tweets que vienen, tweets que van, mensajes que vienen, mensajes que van. Lo cierto, y para un dato curioso también para poner como acápite, sube Donald Trump y el peso mexicano se viene abajo. Suceden estos tweets entre Peña Nieto y Donald Trump, 0.8% sube un poquito el peso mexicano. ¿Qué es lo que le responde Peña Nieto a Trump a propósito del muro? Vamos a escuchar y ver esta nota. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que subemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como Presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir. México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos. Obviamente este muro no atañe solamente a México a pesar de que es el principal perjudicado, sino que ciudadanos del mundo sienten esta acción como una afrenta contra la humanidad. Ahora, el diario El País de España preparó este video con voces del mundo en contra de este muro, este bloque de cemento que quiere poner Trump en los más de 3.000 kilómetros que comparten México y Estados Unidos. El muro es un acto de enemistad, es un acto hostil. Él piensa en él, no piensa en los demás. Está siendo racista. Yo creo que no nos afecta, no nos debe de afectar. Los norteamericanos nos van a seguir solicitando el apoyo porque no tienen ni la capacidad. Que la mano de obra mexicana es necesaria para Estados Unidos. México no cree en los muros. México no pagará ningún muro. Él en su país tiene derecho a hacer lo que él más le plazca. Los mexicanos no tenemos ni por qué pagar ni nada. Si él lo quiere construir, que lo paguen. Digo que está mal, está loco. El muro no lo va a pagar México de ninguna manera. Que lo hagan con el dinero de ellos. Tenemos que mantenernos con la frente en alto porque no somos criminales, no somos unas personas que vienen a buscar hacer mal a los demás. No puede ver o existir un ser humano denominado ilegal. Él dice que es para gente mala, que traemos pura droga y delincuencia, y lo cual no es así. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad. Él está haciendo una división entre familias y culturas y otras cosas. Estados Unidos depende de México y México depende de Estados Unidos. La esperanza es que nos vamos a seguir necesitando los dos. Se me ocurrió una propuesta alternativa. Si Trump quiere hacer el muro, que el muro incluya el territorio mexicano que le robó Estados Unidos. Sería interesante. Bueno, que un poquito más abajo sería, ¿no? Bueno, hagan el muro, pero nos devuelven el territorio que era nuestro. Puede ser una transacción justa, ¿no? Sí, como alguien decía, el único muro que funcionó es de Pink Floyd. Y pare de contar la historia. Muy bien, bien dicho. Así que, bueno. Y bueno, a propósito de eso, han destacado en estas voces la integración, la unidad. Pasó en los discursos de la CELAC, lo veíamos al presidente Evo Morales, al presidente Correa, y en uno de los tuits de hoy del presidente Evo Morales dice, Hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar más al sur, construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Y creo que esa es la clave y el mensaje que también ha quedado muy en la CELAC, en la quinta cumbre de la CELAC, esta integración que es importante. Bien, buen cierre y nos vamos, le propongo irnos con, lamentablemente, una noticia mala, pero expresamos toda la solidaridad con los hermanos chilenos, están sufriendo el peor incendio de toda su historia, ya casi 300.000 hectáreas incendiadas. 90 focos. Sí, 90 focos, 5 muertos, bueno, especulaciones sobre el origen del mismo. Le propongo que nos vayamos con este informe de la televisión española, para conocer un poco cuál es la situación. Ayer también te mostrábamos otro informe de la televisión chilena. Sí, y además de que la solidaridad de Rusia también se ha hecho evidente, había un supertank que va a ser también posible para combatir. Claro, el abril en hidrante más grande del mundo, si ya lo están utilizando. Sí, ya lo están utilizando, que ha sido parte también de la solidaridad de Rusia, están colombianos por allá también, y bueno, es una situación que nos preocupa, son nuestros hermanos chilenos, y esta es la nota que les vamos a dejar. Doctor, muchas gracias. Un gusto tenerlo acá, Lord. Y estaremos hasta la próxima. Esto ha sido Ojo con los Medios. Las llamas rodean la ciudad de Penco, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, la capital chilena. Algunos vecinos, desesperados, combaten el fuego como pueden, mientras otros salvan algunas pertenencias. Y hay quien no puede contener la rabia, la impotencia. ¡No, mi mamá, no! 99 incendios han arrasado ya 280.000 hectáreas, el equivalente a la provincia de Álava. Unas 7.000 personas han perdido sus casas. Poblaciones enteras como esta de Santa Olga han sido pasto de las llamas. ¿Y perdimos las tres casas que teníamos aquí? Todo es bien, pues nos empezó a sacar a todos, pero la casa se quemó igual. Más de 4.000 bomberos, policías y militares intentan extinguir las llamas por tierra y por aire, empleando incluso el avión cisterna más grande del mundo. La mayoría de las víctimas mortales eran efectivos antiincendios. El gobierno, además de hacer frente a la peor catástrofe forestal del país, recibe críticas por su política de prevención. Y la presidenta Bachelet apunta... ...que la multiplicidad de focos no nos permite descartar que aquí haya un componente de intencionalidad. Aunque muchos de los fuegos se deben a la combinación de fuertes vientos, altas temperaturas y baja humedad. ¡Suscríbete al canal!